¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Asuka Expressia, tiene un día bastante, bastante bueno. La nueva actualización está arriba y vamos a hacer uno de los nuevos desafíos, que nos dice Reproduce el mensaje de la aguja en un puesto remoto de guardiana. Entonces, vamos a buscar uno de estos puestos y donde es que se encuentra el mensaje. Bueno, para eso vamos a caer en una de las nuevas torres, que son estas. Imagino que van a haber bastantes enemigos cayendo para intentar hacer el desafío también. Aquí está, interactuamos y con eso tendremos un mensajito, bastante fácil. Vamos a dejar que los demás bajan también. Después de eso vamos a ver que ya tenemos el desafío completo. Así que, bastante sencillo, lo vamos a encontrar en la parte de arriba de todas las torres. Hay un pequeño diálogo en el cual vamos a poder tener el siguiente paso. No tiene gran dificultad y con eso ya podremos tener todo para hacer este desafío. Y bueno amigos, ese fue todo el desafío. Bastante rápido, bastante sencillo. Lo vamos a encontrar en todas las torres. Es una de las torres que vamos a poder encontrar. Es en la parte de arriba de cualquiera de las torres. Con eso encontraríamos el mensaje y tendremos nuestro desafío completado. ¿Qué te sirvió este desafío? Bueno, si no es la guía, deja tu manita arriba, compártelo con tus amigos. Yo los amo mucho y les veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao. Bye.